A Dianés Hernández y a Augusto Bravo siguen dando de qué hablar con su relación. ¿Él ya sacó el cobre? Usted no aprende, ¿verdad? El año pasado se destapó la infidelidad doble de la pareja. Augusto le puso el cuerno a Larisa Mendizábal y a Dianés a Rodrigo Cachero. Fue un escándalo. A casi un año de la polémica, la pareja se casó en la Ribera Maya. Larisa está convencida de que no hicieron las cosas bien. Y quién sabe si dure su matrimonio. Así lo confesó para TV Notas. No sé si creo en el karma. Soy fiel creyente de la causa y el efecto. Esa es una ley de la vida. No sé si dure su matrimonio. No soy adivina. Lo que tengo claro es que no hicieron las cosas bien. Larisa Mendizábal. Augusto opinó en Ventaneando sobre el gran paso que dio con a Dianés y dijo que las críticas se le resbalan. Ha sido de los mejores días de mi vida. Estamos empezando esta nueva etapa, evidentemente, con las ganas de hacerlo lo mejor que podamos. La verdad es que estamos muy felices. Augusto Bravo. Aunque todo parecía miel sobre ojuelas con la parejita, recientemente se hizo muy viral un video muy controversial. A Dianés y a Augusto están partiendo su pastel de bodas. Todo parece muy normal. De pronto, ella trata de embarrarle un poco de pastel a su marido en la boca. Y no van a creer cómo reaccionó Augusto. Le aventó la mano a Dianés y... ¿Y el pedacito de pastel? ¿Por? ¡Qué oso! A Dianés trató de minimizar la situación. Sonrió para disimular y abrazó a su marido. Pero la escena encendió las redes. ¡Algo anda mal! Augusto fue súper funadísimo. Pues, según internautas, ya estaría mostrando banderas rojas en la relación. ¿Será? ¿Qué opinan? ¿Creen que Augusto exageró? ¿Saldrán más trapitos al sol?